con su venia diputado presidente buenos días compañeras compañeros y la gente y público que nos vea canal del congreso y por supuesto los invitados es para mí un honor nuevamente estar en tribuna para hablar de un tema de interés de los mexicanos y mexicanas hablaremos hoy entonces de justicia su acceso es un derecho elemental reconocido ampliamente en el ámbito internacional el artículo octavo de la convención americana de los derechos humanos tutela lo que se ha dado en llamar garantías judiciales por otro lado existe la declaración americana de los derechos y deberes del hombre en su capítulo primero llamado derechos en la fracción décima octava define el derecho de justicia como aquel que debe gozar toda persona para acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos y que el procedimiento sea sencillo y breve por medio del cual la justicia lo ampare contra los actos de autoridad que viola derechos fundamentales y que estén consagrados en la constitución nuestra carta magna en su artículo diecisiete tutela y cuida esa garantía recordándonos aquella máxima de nuestro caudillo jose maría morelos y pavón que reza que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario atentos a la reforma en materia de derechos humanos humanos del año dos mil doce nos enfrenta a la obligación como estado de proporcionar la más alta protección y satisfacción en la materia el estado mexicano también ha suscrito el pacto internacional de derechos económicos políticos y culturales por lo que está obligado a buscar la máxima satisfacción de los derechos contemplados en este pacto en particular en la vía legislativa motivo por el cual se presenta la siguiente iniciativa en méxico la idea generalizada es que no existe el suficiente impulso y trabajo de parte de las autoridades para lograr una procuración e impartición de justicia efectiva la percepción de las mexicanas y los mexicanos nos señalan que sólo confía un cuarenta y seis punto dos por ciento de ellos en la labor que desempeñan los jueces para combatir la desconfianza ciudadana esta legislatura tiene que tomar acciones y dotar de armas a los jueces para lograr el control de convencionalidad al que están obligados analizando el artículo 67 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo se observa que en su fracción primera anterior a la reforma del 10 de diciembre del 2010 se indicaba la necesidad de notificar de manera personal al actor en un juicio contencioso administrativo el auto donde se tenía por contestada la demanda por parte de las autoridades señaladas como responsables para que a su vez el actor tuviera la posibilidad de ampliar su demanda si así fuese el caso y su deseo sin embargo en la posterior reforma se determinó por el legislador eliminar esta obligación ya que buscaba acelerar el sistema de notificaciones no se debe olvidar que por el lado formal se debe asegurar que el actor tenga pleno conocimiento del auto que tiene por contestada la demanda ya que con ello obtiene plena certeza jurídica para poder ampliar su demanda y así integrar de manera correcta el proceso contencioso administrativo toda vez que el actor no cuenta la mayoría de las veces con los elementos suficientes para estar en posibilidad de conocer cuál fue la motivación y fundamentación en que la autoridad demandada apoye su acto administrativo y así poder ofrecer las pruebas correlativas a demostrar la ilegalidad del mismo o estar en posibilidad de contrarrestar otros actos que desconocía hasta el momento de la contestación por ello la presente iniciativa propone reformar la ley federal de procedimiento contencioso administrativo el artículo 67 en su fracción primera para dar plena seguridad jurídica al gobernado y así cumplir el mandato del artículo 14 constitucional y corregir la violación que trajo la reforma al mismo del 10 de diciembre del 2010 y se ordena expresamente la obligación de la sala para notificar de manera personal al actor del auto que tenga por contestada la demanda por parte de la autoridad señalada para como responsable y puede en su caso ampliar su demanda es por ello que así debemos de dar certeza y garantías al procedimiento contra actos autoridad en este tipo de materia administrativa es cuanto muchas gracias diputados prd más cerca de ti las WWW.MAX.COM